Por la noche te voy cerca del parque, te esperaré. Todo el día pasé pensando en ti, cada minuto extrañándote. Te amarás igual como te amo yo, me pregunto si acaso te importo. Y mi duda crece más, que tan grande es tu amor. Que tan profundo te amas, quisiera ya saber, porque así como te quiero amor. Soy tan feliz, que no importa a nadie más, que te pertenezco. En la soledad pienso y me acuerdo que nunca jamás, de tus labios ha salido un te amo más. O tal vez un te quiero mucho, por la noche dime la verdad. Ya no puedo esperar, ya no quiero. Que tan grande es tu amor, tu amor hacia mí. Que tan profundo me amas, quisiera ya saber, porque así como te quiero amor. Soy tan feliz, que no importa a nadie más, que te pertenezco. La, 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 la. Que tan profundo me amas, quisiera ya saber, porque así como te quiero amor. Soy tan feliz, que no importa a nadie más. que te perderemos Amiga Perdona si hoy me meto en tu vida Pero te estoy sintiendo tan perdida Sin recordar que todo terminó Amiga Bajo el telón que cierra el fin del acto No aceptas que la historia ha terminado De todo aquello nada te restó Y el hombre ¿Por quién te desesperas y a quién llamas? Aquel que siempre buscas en tu cama Hace mucho tiempo te olvidó Olvida Yo te agradezco por sufrir conmigo Intento verme libre y no consigo Él era tantas cosas para mí A veces Yo pienso tanto en ello Que me olvido Que cualquier día pierdo Por sentidos Por no aceptar que el sueño terminó Si acaso Mi juventud perdiera en este intento En aguas de este llanto Me perdonas Si guardo tu consejo Sin oír Sin oír Amigo Él es lo que más quiero Él es lo que más quiero Él es lo que más quiero y necesito El aire que me falta Y no respiro Y no respiro Ahogándome en silencio Si no estás Amiga Si quieres desahogar Cuenta conmigo Y si quieres llorar Lloro contigo Amigo para todo Estoy aquí Amiga Amigo Amigo No se murió el amor, aunque no siempre resulta fácil vivirlo a diario No se murió el amor, todavía, la suma de los dos Las ilusiones, la fantasía, el hambre de seguir Continúa, más que ayer y menos, que mañana menos Cada vez más fuerte, cada vez más templo El hierro y el imán, granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma Mitades de un total, matemático Siempre queda un ángulo, un rincón inédito Que conduce al éxtasis, en el cuerpo a cuerpo No se murió el amor, muy al contrario, sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás, sin desfallecer Ninguno de los dos Somos perfectos, tenemos vicios, hacemos trampas Mentimos porque sí Por vanidad Igual que el campo da Mejores frutos después del fuego nacen las flores Tras de la tempestad Brilla más el sol, en la geografía, de un amor perfecto Siempre hay accidentes, que lo hacen bello No se murió el amor, muy al contrario sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás, sin descansar jamás Y desfallecer No se murió el amor Granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma Mitades de un total, tal para cual No se murió el amor Tú significas todo para mí Que tengo miedo de tu amor Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor Mi corazón late más Mi corazón te entrego yo, mi amor Te pido que tú lo aceptes Con mi vida te adoro yo Tú eres todo para mí Tú eres la vida que el Señor me dio Tú eres un ángel que bajó Estaba solo esperándote Para entregarte yo, mi amor Yo no sabía explicarte yo, yo no sabía explicártelo Pero yo a ti y te adoro Oh, mi vida te adoro yo, tú eres todo para mí Mi corazón te adoro yo, mi amor Te pido que siempre tú lo aceptes Con mi vida te adoro yo Tú eres todo para mí Te pido que siempre tú lo aceptes El amor que no esperaba es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado es hermoso dar amor Y es que tu amada amante Das la vida en un instante sin pedir ningún favor Das amor siempre sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real ¿Qué me importa haber sufrido? Si ya tengo lo más bello que me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tú amada amante Lo das todo por amor Amada amante Amada amante Tú floreces entre mi alma Y brota la dulce pasión que me entermece Porque tus ojos Porque tus ojos, tu boca, tu sonrisa La vida, la vida, la vida, la vida, la vida La vida me dan en un instante Y entre la hiel que da la vida Eres la dulzura Amada 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 amante Es que tu amada amante Amada amá… Amada amante Amada amante Música Tu recuerdo es mi martillo y no, no quiero ya en ti pensar Yo comprendo que tu amor perdí y me devore sin nada Con el viento tus palabras van como las olas del mar Y en la brisa te vuelvo a escuchar y te vuelvo a recordar El viento y la brisa me hacen recordar lo nuestro Y créeme, no te culpo, solo quiero que donde tu estés no sufras ningún dolor Y aunque no pienses en mí, yo llevaré siempre el recuerdo de tu amor No, no te he de olvidar jamás Yo siempre he de amor Hoy comprendo porque mi existir es triste cada vez más Donde quiera que yo voy, tú estás En mi mente nada más Como la brisa fugaz En mi mente nada más No, no te he de olvidar jamás Donde está el amor Alguien lo ha encontrado, por favor Donde puede ir Puede estar herido pero no morir Puede estar cansado Puede estar encadenado Quizás esté dormido A la sombra de un olvido Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas Si me escuchas Si me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Donde puede estar El amor que un día se llevó La alma Cuando volverá Puede que no vuelva Nunca más Quizás Puede estar perdido Puede estar desfallecido Quizás esté sentado A la puerta del pasado Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan lejano como el sol Y tan lejano como el sol Y tan lejano como el sol Amor, amor Amor Si me escuchas Si me encuentras Música Porque tú me enseñaste A vivir de otra forma Te quiero No le encuentro razón A mi vida cuando no te tengo Por tu inmensa ternura Y tu forma de ser Yo te quiero A tu lado yo siento Que es mía La tierra y el cielo Porque tú me enseñaste A querer de esta forma Te quiero Porque antes de ti No sentí un amor tan sincero Porque nadie me dio La ternura que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones Que tanto te quiero Que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó Como tú yo te quiero Porque estando a tu lado Yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí Que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones Que tanto te quiero Te quiero Porque a veces durmiendo Pronuncio tu nombre en mis sueños Por tu inmensa ternura Y tu forma de ser Yo te quiero Yo te quiero Este amor es tan grande Que el mundo parece pequeño Es por eso y por muchas razones Que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó Como tú yo te quiero Porque estando a tu lado Yo siento que a nada le temo Yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí Que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones Que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó Como tú yo te quiero Porque estando a tu lado Yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí Que la vida es mejor Que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones Que tanto te quiero Amor, amor Amor, amor Te quiero, amor Te quiero, amor Amor, amor Amor, amor Te quiero, amor Te quiero, amor Te quiero, amor Te quiero, amor Amor, amor Amor, amor Cierro los ojos Y ahí estás tú Y ahí estás tú Con tu perfume Con tu mirar Te siento cerca Casi te abrazo Y van haciendo La inspiración Cierro los ojos Cierro los ojos Y pienso en ti Y tu recuerdo Viene hacia mí Todas las notas Y las palabras Van conformando Van conformando Versos del alma Así Nace una canción De amor Como brota alguna flor Se me escueron las palabras Y así Como crece una ilusión Al compás del corazón Y la voz de mi guitarra Así Nace una canción De amor Como a pie rayo de sol Que daños a mis mañanas Así Beso a beso el corazón Va formando una canción De amor Y la voz de mi guitarra Nace una canción De amor Como brota alguna flor Se me escueron las palabras Y así Como crece una ilusión Al compás del corazón Y la voz de mi guitarra Así Nace una canción De amor Como a pie rayo de sol Que daños a mis mañanas Así Beso a beso el corazón Va formando una canción De amor El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma Buscar la forma De evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel Y sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar En los momentos más felices Que no debes borrar En los momentos más felices Que no debes borrar En los momentos más felices En el final En el final Pero yo Hoy necesito De tu forma de vivir No quiero estar tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso vida Y yo Y yo Nadie te ha querido como yo Nadie te ha ofrecido tanto amor Nadie te ha enseñado de la vida más que yo Nadie me amó Busco tu amor Con tanto amor Un atardecer llegaste a mí Como primavera en mi jardín A la luz de Candileja yo me enamoré Era tu amor Tal como yo lo imagino Cada vez que te veo Te miraba no podía ver En tu mirar Que tanto amor Y me enamoré Y hoy te vas de mí Para olvidar Que será de ti Que será de ti Y a dónde irás Más 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 que yo Nadie me amó Busco tu amor Con tanto amor Con tanto amor Y aunque sé Que nunca Volverás Volverás Y yo Te esperaré Una eternidad Y si alguna vez Te acuerdas Si quieres Volver Volver Aquí estaré Aquí Aquí Igual que ayer Te esperaré 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Eras tú la chica más linda, la que yo soñé, la única, la única En tu mirar, el cielo está en tu caminar Las olas del mar, escucha no puedo ya vivir sin ti Escúchame y dime que sí En mi corazón siento la emoción por este primer amor Hazte realidad, no quiero soñar Abrázame y bésame Me enamoré Te conocí, mis sueños se vuelven una realidad Se vuelve una realidad Hazte realidad, no quiero soñar Abrázame y bésame Me enamoré Te fui al soñar Y ahora que Te conocí, mis sueños se vuelven una realidad Eres para mí Eres para mí Para mí Eres para mí Para mí Para mí Eres para mí Hola ¿Cómo estás? ¿Qué linda te ves? Te he extrañado tanto Te he extrañado tanto Hasta te lloré Cuéntame por qué Te dejé partir Es que soy un loco Que aún no sabe vivir No preguntes más Que yo no lo haré Con quien has estado O a quien yo besé Lo importante hoy Es que estoy aquí Y que ya no me iré Nunca más de ti Abrázame, cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar Y en tu casa ¿Qué pensaban de nuestra separación? Mi mamá Mi mamá es la mujer más feliz del mundo Esa camisa es nueva, ¿verdad? Sí, te gusta Me encanta Además Te cortaste el pelo Bueno Intenté un cambio completo Pero quiero que me digas una cosa Realmente ¿Cómo te portaste? No preguntes más No preguntes más Que yo no lo haré Con quien has estado O a quien yo besé Lo importante hoy Es que estoy aquí Y que ya no me iré Nunca más de ti Abrázame, cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar Abrázame, cariño mío Y vámonos a caminar Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar Abrázame, cariño mío Y vámonos a caminar Y vámonos a caminar Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas DIN DIN DON DIN DON LA LA slapped DIN DIN DON Estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación, yo subí y ya bajaba, la miré y me miró, será el amor. ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, por nada. Este, ¿no podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar. No. ¿Para qué? ¿Y qué sé yo? ¿Para charlar, no? No. ¿No? Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe, a ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel. Ding dong, ding dong, anda rondando el amor. Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo, voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios. Ding dong, ding dong, en las cosas del amor. Este, calor, ¿eh? Uh-huh. Dice, ¿me, me, me, me dejás que te dé un beso? No. Seguro en el... No. Pero... No. Está bien, está bien, está bien. Caramba. Ding dong, ding dong. No hay acuerdo en el amor. Si ella dice que te vi, yo digo de Tremelón. Si ella dice que los vi, yo digo de Rolling Stone. Ding dong, ding dong. Te enojaste. ¿No? Sí. ¿No? La, 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 la. Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca. Si ella dice mejor Fabio, yo digo alito Ortega. Ding dong, ding dong. Para cantarle al amor. Viste que sí Te enojaste No Mentiroso Te van a crecer las orejas y Me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Ding dong, ding dong Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Ding dong, ding dong Y fue el amor Ding dong, ding dong Sabes como te quiero Uy, según día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? ¿No? ¿Baldi? ¿Baj? Sí, claro A mí la verdad, ¿sabes quién me gusta? Leo Dan ¿Leodán? Sí Uy, a mí también Sí Ding dong, ding dong 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 Ding dong Tú ni te imaginas Las veces que en sueños Caminamos juntos Tomados de la mano Tú ni te imaginas Tú ni te imaginas Cuántas veces fuiste Totalmente mía Ni te lo imaginas Tú ni te imaginas En mis sueños locos Lo infiel que devuelves En mi compañía Tú ni te imaginas Las cosas que olvidas Por sentirte mía Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Que mis manos duelen Dibujar a tu cuerpo Sin haber pegado Te llevo en mi boca Saborro de tu boca Y no te he besado Ni te lo imaginas Cuando conversamos Que tu gran amigo Es tu enamorado Ni te lo imaginas Cuando nos miramos Que en cualquier momento Te robo y nos vamos Tú ni te imaginas Dentro de mis sueños De qué forma tiemblas Cuando yo te beso Tú ni te imaginas Lo feliz que eres Dentro de mis sueños Ni te lo imaginas Tú ni te imaginas En mi pensamiento Cómo desesperas Por una caricia Tú ni te imaginas Cómo te liberas En mi pensamiento Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Que mis manos pueden Dibujar a tu cuerpo Sin haber pegado Que llevo en mi boca Saborro de tu boca Y no te he besado Y no te he besado Ni te lo imaginas Dibujar a tu cuerpo Sin haber pegado Que llevo en mi boca Saborro de tu boca Y no te he besado Ni te lo imaginas Que mis manos pueden Dibujar a tu cuerpo Sin haber pegado Que llevo en mi boca Abrazame Abrazame En el cantente abrigo De tus brazos Y llévame Y llévame con dirección De caricia De tus besos De tus besos Y al despertar Mis sueños Se habrán muerto Realidad La espera habrá partido Con el viento Llena mis horas Vacías de felicidad Cubre mis noches Ocuras con tu claridad Rompé la distancia Acabando mi soledad Y emprendamos juntos Toda nuestra eternidad Atrápame Enciérrame En el raro cristal De tus anhelos Entrégame La luz que da esperanza Mis desvelos Y una vez más Mis sueños Se habrán muerto Realidad La espera habrá partido Con el viento Llena mis horas Vacías de felicidad Cubre mis noches Ocuras con tu claridad Rompé la distancia Acabar con mi soledad Y emprendamos juntos Toda nuestra eternidad Llena mis horas Vacías de felicidad Cubre mis noches Ocuras con tu claridad Rompé la distancia Acabar con mi soledad Y enredamos juntos toda nuestra eternidad Y en las mis horas vas a ir It's been seven hours and fifteen days Since you took your love away I go out every night and sleep all day Since you took your love Since you've been gone I can do whatever I want I can see whomever I choose I can eat my dinner in a fancy restaurant But nothing, I said nothing can take away these blues Cause nothing compares Nothing compares to you It's been so long without you Like a dream without a song Nothing can stop these lonely tears from falling Tell me baby, where did I go wrong I put my arms around every boy I see They only remind me you I went to the doctor and guess what he told me Guess what he told me He said, girl you better try to have fun No matter what you do But he's a fool Cause nothing compares Nothing compares to you Never mind Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 adiviné. Llegaste en el momento en que te esperaba, no hubo sorpresa alguna cuando te ayer. El día en que cruzaste por mi camino, tuve el presentimiento de algo fatal. Esos ojos me dije, son mi destino. Esos brazos morenos son mi hogar. Esos ojos me dije, son mi destino. Esos brazos morenos son mi hogar. Siempre contigo. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios, para los dos, nació del alma. Sentí que tus besos se recrearon en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Sentí que mis besos se anidaron en ti, haciendo en tus odios la señal de la cruz. Sentí que tus besos, para los dos, nació del alma. Sentí que tus besos se encuentran en sí,並 de la esperanza. Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació del alma Sentir que tus besos se recrearon en mí Igual que valor más densa que la tenés Sentir que mis besos se adhelan en mí Haciendo en tus ojos la señal de la cruz Amor, amor, amor 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 Amor, 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 amor Nació de Dios para los dos Amor, 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 amor 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 Amor, 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 amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo soñará, que será, que será, que será, que será de mi vida, que será, en la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo soñará, que será, que será, que será, que será, de mi vida, que será, que será, en la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo soñará, que será, que será, que será, que será de mi vida, que será, en la noche mi guitarra dulcemente sonará, Diciembre del 2000, oyentes del estudio Azul y Plata, XEW, la voz de la América Latina desde México, comparte con ustedes la dicha y la alegría, del 24 de diciembre. Hoy es noche buena mi niña bonita, feliz navidad, feliz navidad para todos los hogares mexicanos, que durante todo el año nos acompañan, con el sonido del estudio Azul y Plata W. Cadena W Azul y Plata, transmitiendo con 250.000 watts de potencia, desde Tlalpan 3000 en la Ciudad de México, guía satélite para toda la República Mexicana, señal digital, Cadena W Azul y Plata, la siempre conmigo. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró, presaqueando el final. Que triste, luce todo sin ti, los mares de las claras se van, Se piñen los dolores de ti, hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después, No sé qué de mi vida serás, sin él me quedo a ti, de 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 ti. Yo lo vivo con mi pasión y piedad, la historia, este amor se escribió, Para la autoridad, que triste, todos dicen que soy, Que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, Es posible ayudarme a vivir, es posible ayudarme a vivir, es posible ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor, no, pido compasión y piedad, La historia, la historia, este amor se escribió, para la eternidad, Que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, No saben que pensando en tu amor, en tu amor, me he podido ayudar. A las cinco se cierra la barra, del treinta y tres, Pero Mario no sale hasta las seis, Y si encima le toca hacer caja, despídete, Casi siempre se le hace de día, Mientras María, ya se ha puesto en pie, Ha hecho la casa, ha hecho hasta café, Y la espera medio desnuda, Mario llega cansado y saluda, sin mucho afán, Quiere cama pero otra pañera, Y María se moja las ganas, en el café, Más talenas del sexo con besos, Luego al trabajo, en un gran almacén, Cuando regresas, no hay más que un somier, Casi tú, no hay más que un somier, Casi tú no te usar por turnos, Cruz de la bajas por una mujer, Brillos mortales, despuntan al alba, Las sangres que brillen de barra, El amante, Pero hoy como ha habido regada en el treinta y tres, Mario vuelve a las cinco menos diez, Por su calle vacía a lo lejos, Solo se ve, A unos novios comiéndose a besos, El pobre Mario, Se quiere morir, Cuando se acerca, Para descubrir, Que es María con compañía, No te la bajas por una noche, Y los portales, Dispuntan al alba, Aunque se piñen de barba el amante. Gracias por ver el video. Sobre Mario de bruces, tres cruces, una en la frente, la que más soñó, otra en el pecho, la que le mandó, y otra bienvenida y no quisieron. Se encuentran adictos en plena ansiedad, roban y matan a Mario costigo, mientras las voces testigo de esta enfermedad. En fe de luz de lavarcas por una mujer, sus brillos fortales despuntan al alma, las ángeles que siguen de mal para manifestar. En fe de luz de lavarcas por una mujer, sus brillos fortales despuntan al alma, las ángeles que siguen de mal para manifestar. Música a través de la cadena W Azul y Plata. Siempre contigo. Música a través de la cadena W Azul y Plata. Música a través de la cadena W Azul. Música a través de la cadena W Azul y Plata. Música a través de la cadena W Azul y Plata. Estar esperando, olvidando recuerdos, he llorado tanto, al no verte conmigo, al no estar a tu lado, al sentir que he sufrido, al estar separado, con los brazos abiertos, seguir esperando, porque sigo queriendo, porque sigo amando, yo no sé cuánto tiempo demorará, yo no sé qué camino recorrerás, solo sé que al final de cualquier distancia me encontrarás. Con los brazos abiertos, estaré esperando, aguando el momento, he soñado tanto, a cortar la distancia, abrazarme a tu cuerpo, y al desnude en la boca, desbordar sentimientos. Con los brazos abiertos, seguiré esperando, porque sigo queriendo, porque sigo amando, yo no sé cuánto tiempo demorará, solo sé que al final de cualquier distancia me encontrarás. Con los brazos abiertos. La DEA DOBLEÓ, AZUL Y PLATA, SIEMPRE CONTIO DOBLEÓ y EL ESTUDIO AZUL Y PLATA Felicitan a todo el auditorio de la República Mexicana en esta Navidad. Las campanas de Belén, la magia de los pastores que van a adorar al niño, imágenes que espero prevalezcan en los hogares de México en este 24 de diciembre. La noche santa de Navidad, en Belén, una estrella anunció. La triste Navidad, muerta de ti. Dos mil aniversario de la llegada al mundo de Jesús, el Redentor del mundo. El Redentor del mundo. El Redentor del mundo. El Redentor del mundo. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme Mis labios se abrieron Puedes decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se quedaría en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo calismo Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa y brindé Con ella Y no podía despreciarme Y el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis Que aquella noche Perdiera Su amor Su amor Si no duermo Y es por ti Quiero que vuelva Quiero que vuelvas Y el último brindis 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 Sabes que te quiero Que mi amor Por ti es sincero Ya no me... Sin saber que existías Te deseaba Antes de conocerte Te adiviné Llegaste Llegaste En el momento En que te esperaba No hubo sorpresa Alguna Cuando te hallé Sin saber que existías Y el último brindis Te deseabas Te deseabas Y el último brindis El día en que cruzaste Esos brazos Esos brazos Morenos Son mi Son mi destino Esos brazos Esos brazos Esos brazos Son mi destino No hubo sorpresa Y el último brindis Y el último brindis Y el último brindis Nació Nació de Dios Nació de Dios Amor 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 Nació de Dios Nació de Dios Amor 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 Nació del alma Amor Nació de Dios Nació de Dios Amor 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 Amor, amor, amor Lo de ti, lo de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació del alma Pueblo mío, que estás en la colina Tendido como un viejo que se muere La pena que la abandono Son tu triste compañía Pueblo mío, te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada Ya mañana se verá Y será, será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba Su agradable compañía Más es mi vida Tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Amor mío, me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor, te lo prometo Como y cuando no lo sé Mas sé tan solo que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo soñará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo soñará ¿Qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida, qué será, en la noche de mi guitarra azul? Cadena W, azul y plata, siempre contigo. Diciembre del 2000. Ollentes del Estudio Azul y Plata, XEW, la voz de la América Latina desde México, comparte con ustedes la dicha y la alegría del 24 de diciembre. Hoy es noche buena, mi niña bonita. Feliz Navidad, Feliz Navidad para todos los hogares mexicanos que durante todo el año nos acompañan con el sonido del Estudio Azul y Plata W. Cadena W, azul y plata, transmitiendo con 250.000 watts de potencia. Desde Tlalpan 3000 en la Ciudad de México, guía satélite para toda la República Mexicana, señal digital. Cadena W, azul y plata, siempre contigo. ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más? Cielo Azul y Plata W, azul y palacias. ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? Cielo Azul y Plata W, azul y palacias. ¿Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más? Los dolores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida serás Sin él me quedo así de ti Que no me aguda ya Hoy quiero saborear mi dolor Vivo con mi pasión, mi piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Hoy no pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Me he podido ayudar Cuando te pido un beso No me lo niegas No te hago caso Y vienes junto a mí No sé cuál es tu carta Ni a qué juegas Ni lo que pasa Dentro de ti Me das sin darme cuenta Me das sin darme cuenta Un buen pellizzo Me dices que tu amor Ya se enfrió Y basta solamente una caricia Para que digas Hazme el amor Estamos hechos con igual madera Y no hay manera Y no hay manera Quizá es mejor Arena Me das una de cal y otra de arena Si no estás tú me muero Como el pez muere en la arena Yo solo soy la ola Y tú eres la marea Arena Me das una de cal y otra de arena Si no estás tú me muero Como el pez muere en la arena Yo solo soy la ola Y tú eres la marea Me llevas como novia de la mano Y miras de reojo a otra mujer Yo soy la prisionera Tú el soldado Y me castigas Lo sé muy bien Me das un beso Y me siento profano Me dejas motas en el pantalón Si llego a casa pronto Y no te encuentro Me hace sentirme Me hace sentirme Como un ladrón Estamos hechos con igual madera Y no hay manera Quizá es mejor Arena Me das una de cal y otra de arena Si no estás tú me muero Como el pez muere en la arena Yo solo soy la ola Y tú eres la marea Arena Me das una de cal y otra de arena Si no estás tú me muero Si no estás tú me muero María Magdalena ya no está, no oigo su guitarra, se habrá ido ya Llámela esta noche, quizás mañana, tal vez jamás María Magdalena ya no está, hijo le dijera que no volverá Si quiere un consejo de un buen amigo, olvídela Ayer mi boca, celo en tu boca, y no te supe besar Dime mi amor, ¿por qué no te puedo amar? María Magdalena Ayer mi cuerpo no fue, tu cuerpo, que clara vi la verdad La Magdalena de ayer, hoy se te va María Magdalena ya no está, no oigo su guitarra, se habrá ido ya Llámela esta noche, quizás mañana, tal vez jamás María Magdalena ya no está, hijo le dijera que no volverá Si quiere un consejo de un buen amigo, olvídela María Magdalena ya no está, hijo le dijera que no volverá María Magdalena, tú eres cama caliente y yo bajar María Magdalena, eres remanso y yo soy malea Ay, nunca pudiste cerrar la jaula de donde huyó Magdalena María Magdalena, ella no está, mi hijo le dijerá que no volverá Si quiere un consejo de un buen amigo, olvide el amor Mi amor, solo estás tú junto a mí, sabes que es así Primer amor, eres mi piel, mi canción, mi única razón Y yo quiero vivir junto a ti Si tú estás, aunque hablen de nuestra edad Déjalos hablar, primer amor Música Mi único amor Onde mi amor Dejaré dar mi vida Eres tu Todo lo que soy, serás mi único amor Amor Siempre los dos Los dos, solo tú y yo Amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Prohibiéndote mil cosas, prohibiéndote mil cosas que me hacen sufrir. Pero dime qué es lo que puedo hacer si cada vez que me hagas tiempo sin querer. La locura del amor se cura con amor, el cariño es como un niño que busca calor. Mi locura comenzó cuando dijiste adiós, no he podido acostumbrarme a no escuchar tu voz. Tus recuerdos siguen vivos en mi habitación, las promesas del ayer el viento las llevó. ¿Quién podrá darme calor en el frío de mi casa? ¿Quién querrá darme una flor, una luz o una esperanza? Necesito un nuevo amor, necesito una ilusión, alguien con quien olvidar que tú nunca volverás. Alguien con quien compartir la alegría de vivir, alguien que quiera encontrar un camino y una luz. La locura del amor se cura con amor, el cariño es como un niño que busca calor. La locura del amor se cura con amor, no habrá nadie que te quiera tanto como yo. ¿Quién podrá darme calor en el frío de mi casa? ¿Quién será? ¿Quién querrá darme una flor, una luz o una esperanza? ¿Quién será? Necesito un nuevo amor, necesito una ilusión, alguien con quien olvidar que tú nunca volverás. Alguien con quien compartir la alegría de vivir, alguien que quiera encontrar un camino y una luz. Busco a alguien como tú. La locura del amor se cura con amor, el cariño es como un niño que busca calor. La locura del amor se cura con amor, el cariño es como un niño que busca calor. La locura del amor se cura con amor, el cariño es como un niño que busca calor. La locura del amor se cura con amor, el cariño es como un niño que busca calor. La locura del amor se cura con amor. Le hubiera dado el alma si tan solo lo pidiera. La locura del amor se cura con amor, el cariño es como un niño que busca calor. La locura del amor se cura con amor, el cariño es como un niño que busca calor. La locura del amor se cura con amor, el cariño es como un niño que busca calor. La locura del amor se cura con amor, el cariño es como un niño que busca calor. La locura del amor se cura con amor, el cariño es como un niño que busca calor. La locura del amor se cura con amor, el cariño es como un niño que busca calor. La locura del amor se cura con amor, el cariño es como un niño que busca calor. La locura del amor se cura con amor, el cariño es como un niño que busca calor. La locura del amor se cura con amor, el cariño es como un niño que busca calor. La locura del amor se cura con amor, el cariño es como un niño que busca calor. La locura del amor se cura con amor, el cariño es como un niño que busca calor. La locura del amor se cura con amor, el cariño es como un niño que busca calor. La locura del amor se cura con amor, el cariño es como un niño que busca calor. La locura del amor se cura con amor, el cariño es como un niño que busca calor. La locura del amor se cura con amor, el cariño es como un niño que busca calor. La locura del amor se cura con amor, el cariño es como un niño que busca calor. Te estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Te siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya Lo que la gente diga de los dos Los que nos juzgan nunca lograrán Que estemos separados tú y yo Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más Para mí Desde el momento que te conocí Cambió mi vida y me enamoré En cuerpo y alma me he entregado a ti Siempre a tu lado te he seguido fiel Cómo se quiere a la libertad Cómo se quiere el calor del sol Cómo se quiere el fuego del hogar Más que a la vida te he querido yo Te quiero para mí Tan solo para mí Te siento triste cuando tú no estás Por mi gran amor Te quiero para mí Tan solo para mí Lesiones de sí No necesito más Para vivir Para vivir Sin No necesito más Sin ti mi casa está vacía de calor mi amor La hierba ha medrado pero no brota ninguna flor Y aún dormida está en el aire aquel tu olor Te di mis mejores años sin papeles ni contratos Mi juventud te llevaste Por favor vuelve mi amor Sin ti mi casa está vacía de calor mi amor Llena de nuestras cosas pero hueca sin tu voz Que olvidado si mi vida fue de los dos Me dicen que duermes poco El sueño cerró en tus ojos Mi corazón te llevaste Por favor devuélvemelo Sin ti mi casa está vacía de calor mi amor Urgo en tus trajes y me abrazo a tu sillón Me acaricio con tus guantes que manos son Hablo con tus zapatos Me acuesto con tu recado Y tu canción me despierta Por favor vuelve mi amor Sin ti mi casa está vacía de calor mi amor La hierba ha medrado pero no brota ninguna flor Y aún dormida está en el aire aquel tu olor No te sientas tan solo Vuelve mi amor Le quiero tanto que por estar cinco minutos mirándole Daría el aire Daría el aire Daría la vida Daría la vida Daría la vida Daría la vida Solo por él Como me duele oír hablarte Que quiere a otra Eso ya lo sé Que me perdones Si no la quiero Ni conocer Le quiero tanto que no sabría Vivir mi vida Si no es con él La casa es grande Y se ha vuelto fría Lo que daría Lo que daría Le quiero tanto que no sabría Vivir mi vida Si no es con él Las casas grandes Y se ha vuelto fría Lo que daría Le quiero tanto que más me da Lo que comentan de los demás Si lo he creído Si aún lo quiero hasta pecar Si me dejara pasar con él Si me dejara pasar con él Y los niños amándole Le pediría Sé muy feliz Sé muy feliz Aunque yo no esté No quedaría No quedaría No quedaría No quedaría No quedaría Porque él dijera Le quiero tanto Perdóname Que me perdonen los dos Si solo pienso en él Que me perdonen los dos Si solo pienso en él Que me perdonen los dos Si solo pienso en él Que me perdonen los dos Él compró mi juventud Y al verse sin encantos Ya pagó mi libertad Con mil regalos Él compró mi juventud No le importó alquilar mi amor Manías de ejer Ven esperanza Y yo Con cinco canas más Y menos que ejercer Me hubiera comprendido Y yo Con cinco canas más Sobría lo que es Que se va Sin ser nada Él compró mi juventud Y le costó mi cara Pues el precio de mi piel No me hizo esclava Él compró mi juventud No le importó alquilar mi amor Y quién lo iba a creer También me enamoré Y yo Con cinco canas más Y menos que perder Lo hubiera convenido Yo Con cinco canas más Sabría lo que es ver Que se va Sin ser nada Yo Con cinco canas más Y menos que perder Lo hubiera comprendido Yo Con cinco canas más Y menos que perder Lo hubiera comprendido Él no sabe cuánto tiempo Hace que la conoció Recuerda que pequeños Iban al mismo colegio También recuerda que entonces Fue cuando se enamoró Y muñeca desde entonces la llamó Y muñeca desde entonces la llamó Con el paso de los años Él se puso a trabajar Ella siguió sus estudios Se marchó de la ciudad Se escribieron algún tiempo Y ella en la universidad Consiguió con la distancia Olvidar Consiguió con la distancia Olvidar Y qué pasó desde que ella se fue Y qué pasó desde que ella se fue Y qué pasó desde que ella se fue Cada mañana Siempre cuando hay sol Visita aquel lugar donde él la conoció El aún conserva Él aún conserva aquellos versos que escribió Él aún conserva aquellos versos que escribió Cuando ninguno de los dos sabía de amor Amanece en Jerusalén Y en el día se va mi tren Ya se acerca el invierno Ya se aleja el andén Que deprisa te dije adiós Que despacio te olvidaré ¿A quién vas a cantar? Cuando yo ya no esté Ven a Jerusalén Me dejaste escrito en un papel Ven a Jerusalén Mi guitarra y yo te amamos Ven Ven a Jerusalén Me dejaste escrito en un papel Ven a Jerusalén Mi guitarra y yo te amamos Por él Amanece en Jerusalén Aún mi cuerpo me huele ayer A ese poco de ti A ese pequeño papel Que lejana está ya tu voz Que deprisa se va este tren Y esa noche de amor Y esa noche de amor Y ese estrozo de ayer Ven a Jerusalén Ven a Jerusalén Me dejaste escrito en un papel Ven a Jerusalén Y esa noche de amor Comenzar a Jerusalén Ven a Jerusalén A Ese beso por sorpresa Tu llamada inesperada Esa flor y esa tarjeta Me tienen enamorada Esa frase tuya a tiempo Me levanta el corazón Ese guiño en un silencio Me renueva la ilusión Y es que las pequeñas cosas Dan calor a nuestra vida Tan jugada y caprichosa Donde el detalle se olvida Y es que las pequeñas cosas Son más grandes que el destino Porque crecen pequeñas cosas Y es tu despertar diario Sonriente y cariñoso El que te hace necesario Cuando te sientes teloso Y ese abrazo por la espalda Reconstruye mi tesón Y es tu voz llena de calma La que tembla mi razón Y es que las pequeñas cosas Dan calor a nuestra vida Tan jugada y caprichosa Donde el detalle se olvida Donde el detalle se olvida Y es que las pequeñas cosas Son más grandes que el destino Que son pequeñas cosas El amor que construimos Y es que las pequeñas cosas Dan calor a nuestra vida Tan jugada y caprichosa Desde el detalle se olvida Y es que las pequeñas cosas Altyom HK SANTO And direct pink Sancturga 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 SANTO Santo Domingo Te acercaste y me besaste los labios Sobre la playa nuestros cuerpos se abrazaron Yo era la vera, tú el agua y el sol se escondió Haciendo nacer de nuevo el amor Santo Domingo Hoy me quedan solamente tus palabras Que ya sé que nunca volveré a escucharlas Me paso el tiempo gritándole al viento Que te haga volver junto a mí Que te espero en... Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Yo sé que volveré de nuevo junto a ti De nuevo junto a Santo Domingo Te mando una canción que te hablará de amor Que te hablará de Santo Domingo Yo sé que volveré de nuevo junto a ti De nuevo junto a Santo Domingo Te mando una canción que te hablará de amor Que te hablará de Santo Domingo ¡Santo Domingo! ¡Santo Domingo! ¡Santo Domingo! ¡Santo Domingo! ¡Santo Domingo! Gracias. 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 Gracias.